Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val y hoy les vengo a hacer finalmente la reseña de los tres primeros libros de la serie de los Bridgestone. Bueno, se me están viendo exactamente igual que en el video pasado, porque obviamente estoy grabando de inmediato este video, pero pues tenía que coger el impulso de hacerlo. Y es un video que quiero hacerles desde hace bastante tiempo, lo que pasa es que elegí este momento porque ya se acerca el estreno de la serie de los Bridgestone, que es el 25 de diciembre por Netflix. Bueno, pues qué les puedo decir, yo estoy extremadamente asombrada que yo esté haciendo por primera vez una reseña y una recomendación de libros de romance histórico. Yo no soy lectora de romance histórico, honestamente no lo suelo disfrutar, no estoy diciendo que sean malos o buenos, simplemente es un subgénero de romance que no leo. Y yo me decía leer estos libros sinceramente por un en vivo en donde participó una amiga muy querida que es Jennifer de Nos Gusta Leer, que es una cultura colombiana, junto con Esther Sanz, que es la editora de Titania. Ellas estaban hablando de una cantidad de libros y de repente Esther comentó que ella no era quizás mucho a leer romance histórico, pero que estos libros a pesar de esto le habían gustado mucho. Acompañado de una cantidad de comentarios de otra amiga muy cercana, que me decía que los libros eran maravillosos, pues yo dije, ¿saben qué? Lo voy a intentar. Además de que estoy enamorada de sus portadas, esta es la portada del primer libro, y dije, vamos a leerlo, que ves lo peor que puede pasar. Y lo que sucedió es que estoy obsesionada con estos libros. Ya voy por el libro número cuatro. Son en total, bueno, ahora son nueve libros porque acaban de sacar como una novena historia. Y pues, estoy fascinada, estoy fascinada con esta historia. El primer libro es El Duque y Yo. En este caso cuenta la historia de Daphne, que sería a la tercera hermana. Es la mayor de las hembras de los Bridgestone. Bueno, pues para más o menos resumirles, los Bridgestone son ocho hermanos. Todos, su nombre empieza de mayor a menor por la primera letra del abecedario. En este caso, este libro corresponde a Daphne. Daphne es una chica que ya está en edad de conseguir marido. Es una chica que ya la presentaron en sociedad. Y obviamente, pues en cada fiesta puede conocer un posible candidato para casarse. Pero Daphne quiere casarse por amor. Quiere conocer a alguien al cual ella realmente se encuentra atraída e interesada. Lo que pues obviamente se conoce como amor en aquella época. Porque como no conocías muy bien a alguien, es como bastante extraño. Pero lo normal para ese momento es que por lo menos hubiera cierta afinidad. No simplemente que alguien fuera un posible candidato bueno y listo. Entonces Daphne ya ha rechazado a varios hombres. Es conocida por esto porque aparentemente es una mujer muy piqui. Es una mujer muy necia en donde ella quiere elegir con quién casarse. Quiere elegir bien. Y al mismo tiempo acaba de llegar a Simon, que es un duque, a Londres. Acaba de regresar de Cambridge. Y él pues tampoco está interesado en lo más mínimo en casarse ni en comprometerse. Pero más que todo es por un tema de pasado. Él viene arrastrando un pasado que de alguna manera lo ha marcado y lo ha definido mucho. Y siente que una relación de pareja es bastante complicada para él. Así que estos dos se conocen de una manera como bien peculiar en una fiesta. Y pues de acuerdo a otro encuentro. Obviamente pues se sienten atraídos mutuamente, pero hasta ahí. Y pues después de otro encuentro se deciden poner de acuerdo en fingir que están comprometidos. Para que básicamente los dejen en paz. La mamá de Daphne y la señora Bridgerton, que es otro personaje maravilloso dentro de los libros. Es muy dulce, es muy inteligente, es muy audaz esta mujer. Pues obviamente está muy interesada en que Daphne se case. Y la tiene atormentada con el tema. Y pues Simon dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer el favor. Pero tenemos que fingirlo incluso frente a mi mejor amigo. Que casualmente el mejor amigo de Simon es el hermano mayor de los Bridgerton, Anthony. Entonces pues obviamente esto va a complicar un poquito todo. Y pues bueno, como buena historia de amor. Esta relación va a pasar de un momento fingido a un sentimiento. Y pues aquí arranca toda la historia. Es un libro que además de que te hace reír muchísimo porque sus personajes son muy divertidos. Tiene sus escenas para adultos muy bien hechas. Son pocas pero están muy bien hechas. Tiene un romance precioso. Sus personajes están tan bien trabajados que es imposible no sentir una conexión con ellos. Y no vivir lo que ellos están viviendo. La verdad que para mí es como la unión de una cantidad de cosas perfectas dentro de un libro. Me encanta la manera como escribe Julia Quinn. Y por supuesto este libro fue que él me convenció de leer los siguientes. Obviamente yo había leído este libro y le di inmediatamente cinco estrellas. Lo que no sabía es que los demás libros me iban a gustar incluso aún más. Que me parece como bien complicado. El segundo libro de la serie de los Bridgestone se llama El Visconde que me amó. Y en este caso el protagonista va a ser Anthony que es el mayor de los hermanos Bridgestone. Anthony es un hombre que hasta el momento pues obviamente se ha escapado del tema del matrimonio. Él no está interesado en casarse. Pero llega a un punto además de ser el soltero más cordiciado de Londres porque obviamente es un Bridgestone. Siente que pues es el siguiente paso que tiene que dar. Es algo que tiene que hacer. Es algo que le corresponde por edad. Por perpetuar el apellido y por otra cantidad de cosas. Y pues decide que pues por supuesto se tiene que casar en el momento con la mujer pues más bonita que se encuentra en sociedad. Lo que no sabe es que para poder conquistar a esta mujer tiene que pasar por el filtro de su hermana mayor que es Kate. Edwina se llama la chica que la que él está interesada en casarse porque obviamente pues es el mejor partido. Pero pues sí tiene que convencer a Kate de que él ya no es ese soltero codiciado. De que él ya no es un vividor. De que él ya no es un hombre que brinca de mujer en mujer sino que es un hombre que está preparado para el matrimonio. Kate es una mujer bastante desconfiada. Quiere lo mejor para su hermana. Y pues por supuesto de entrada a Anthony no le gusta para nada. A pesar de ser pues el famoso hermano mayor de los Bridgestone. Ellos van a empezar a tener una relación. Las familias se van a empezar a encontrar todo el tiempo. Al principio se van a empezar a detestar. Él la detesta porque ella es insoportable. Es extremadamente necia. Es muy exigente. Y es muy intrépida en el tema de la hermana menor. Y ella lo detesta precisamente por esto. Porque es un hombre que tiene fama de ser pues un hombre que no respeta a las mujeres. Y pues obviamente se van a empezar a conocer un poquito más. Y las cosas van a cambiar por completo. Este libro me fascinó. Anthony es muy sensible. Anthony es un hombre que tiene un miedo grandísimo a enfrentar algo. Es un hombre que cuando era muy muy joven la muerte de su papá lo marcó de una forma increíble. Y lo llenó de un miedo grandísimo. Y esto es lo que por supuesto hace que Anthony tome cada una de las decisiones que toma. Tanto con respecto a él como con respecto a su familia. Y pues yo siento que por eso lo hizo tan pero tan especial. Este libro es muy bonito. Este libro también leí 5 sobre 5. E incluso me pareció aún más bonito que el primero. Y el primero me encantó. O sea, esto se lo voy a decir creo que en cada una de las recomendaciones que haga de los Bridgestone en su momento. Porque siento que cada uno va superando al otro. Y por último como recomendación de hoy está Te doy mi corazón. Que es el libro número 3 de los Bridgestone. Este libro de los protagonistas son Sophie y Benedict. Que es el segundo hermano mayor de los Bridgestone. Este libro empieza contándote la historia de la Cenicienta. De hecho me pasó algo muy peculiar. Yo lo leí y como en la página 10-15 lo paré. Porque me llegó otro libro que también estaba loca por leer. Y que tenía que reseñar bastante rápido. En ese interín que abandoné este libro y leía el otro. Una amiga me escribe y me dice. Valen, estoy leyendo el tercero de los Bridgestone. Y estoy asustada. Me da fastidio que no me guste. Porque parece ser el cuento de la Cenicienta. ¿Lo leíste? ¿Qué te pareció? Inmediatamente le digo. No lo he leído. Pero sí, lo sigo. Porque yo no puedo creer que va a ser un retelling. Obviamente tiene que tener un trasfondo en la historia. Así quedó en ese momento. No lo conversamos más. Después al tiempo yo retomo el libro. Y efectivamente te vas a conseguir. Creo que quizás el que apaga el capítulo 1 y 2. Es como algo bastante idéntico a lo que es la Cenicienta. Pero el libro tiene un giro grandísimo. Y obviamente tiene una historia propia que contar. Vas a conocer a Benedict. Benedict es para mí hasta ahorita. El varón de los Bridgers son más hermosos de todos. Yo pensé que Anthony era precioso. Pero Benedict definitivamente lo supera con creces. Es muy sensible. Es muy honorable. Es muy bueno. Es un hombre que la verdad quiere enamorarse. Quiere vivir una historia bonita. Conoce a una mujer. Queda totalmente cautivado por ella en una noche. Pero no sabe quién es esa mujer porque es una fiesta de máscaras. Así que pues que ha aprendado de ella. Obviamente en un futuro a Benedict va a conocer a Sophie. En una situación bastante complicada para la época. Porque Sophie ahora es servidumbre. Obviamente un hombre como un Bridgerstone no podía emparentarse a lo más mínimo con una persona que trabajara para la servidumbre. Obviamente en este libro te hablaron mucho acerca de los tabús y los conflictos de la época. A mí me pasó mucho que yo leía el libro y decía. Pero que ridícula es por favor. O sea, aparte que es una mujer que es muy preparada. Que te lo van a mostrar en el libro. Que te importa si la mujer es servidumbre. Pero no importa. Importa muchísimo en la historia. Pero pues suceden una cantidad de cosas que de alguna manera los dos los van a beneficiar. Y pues nos vamos a conseguir con una historia preciosísima de amor. Este leí también cinco estrellas. Creo que se lo hubiera podido dar más. Le doy más. Porque me encantó. Me pareció increíble. Este fue el más rápido que leí de los tres. Lo leí en un día y medio. Porque no lo podía soltar. Porque creo que quizás es como el más dinámico de todos. Aunque los otros dos no quiere decir que sean paranaburridos. En lo absoluto. Y bueno. Obviamente nada más les quiero hablar de estos tres libros. Ya estoy leyendo el cuarto libro. Me está encantando. Estoy fascinada también con el libro. Pero quería hablarles de estos tres primeros. Porque estoy segura. Que en la serie. Por lo que he visto. Por los trailers. Aunque obviamente se va a manejar nada más el primer libro. Se están presentando de una vez a una cantidad de personajes. Que van a ser como más protagónicos. En los siguientes libros. Entonces pues queríamos o menos que tuvieran conocimiento. Y de verdad me encantaría que todas pudieran leer el primer libro. Antes que vean el estreno de la serie. Porque no quiero que nadie se vaya. No sé. No tengo ni idea de cómo va a estar la serie. Si va a estar buena. Si va a estar mala. Yo creo que este año hemos aprendido mucho acerca de que las adaptaciones son totalmente libres. Y pueden hacer desastres. O pueden hacer cosas maravillosas. Y pues no me gustaría que nadie se llevara una impresión equivocada. En caso de que la serie no sea buena. Pues yo me estoy curando en salud. Yo decidí curarme en salud. Y por eso fue que decidí leerlos. Y por eso es que los vengo a recomendar. Son libros para mí. 5 de 5 hasta ahorita. No creo que más ninguno me decepcione. No quiere decir que todos vayan a ser 5 de 5 el resto. Pero lo que sí puedo decirles es que vale la pena leerlos. Son muy muy lindos. Y bueno. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Espero que les haya gustado el video. Por favor. Si han leído de los Breedersong. Déjenme sus comentarios abajo. Si están interesados en leerlos. También coméntenlos. Si tienen libros de romance histórico. Que sean más o menos como estos. Por favor también recomiéndomelos. Porque quizás me vuelvo un poquito más atrevida y leo otra cosa. Recuerden seguirme por mis redes sociales. Arroba leyendo romance. Activar la campanita de notificaciones. Darle like al video si les gustó. Compartirlo si quieren que haya más lo vaya a disfrutar. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.